8 y 14 minutos de la tarde y qué está pasando a esta hora en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Pues bien, el equipo de 360 se trasladó hasta el lugar de manos de nuestra infaltable amiga Jordana Chacón, que ya se encuentra en línea con 360 en vivo y en directo. Jordana, bienvenida, cuéntanos qué está pasando. Así es, Oris, amigos de Venezolana de Televisión. Qué orgullo para mí poder conectarme con ustedes desde el patio de las Academias de Fuerte Tiuna. Al fondo, como puedes ver, un mar de orgullo para nuestro país. Y es que 12.000 músicos, niños, niñas y jóvenes del sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles harán historia ante el mundo. Junto a nosotros se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Y sin duda, ministro, hablar de orgullo es una palabra que tenemos que repetir. Hoy, Venezuela hará historia en las próximas horas al presentar el concierto con la mayor cantidad de talento. ¿Es el momento para la cultura venezolana? Bueno, estamos sin duda cerrando en alta, como dicen los chamos ahora, este año cultural. Venimos del Festival Mundial de Poesía, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Bienal del Sur, el próximo estreno de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad. Y ahora esto, que es la imposición de un récord mundial que lo que hace confirmar un hecho. Es que Venezuela, toda, es una orquesta. La gran orquesta del mundo es Venezuela. Estos niños formados en el sistema, niños y jóvenes, ya de hecho constituyen un ejemplo para el mundo. Muchos países han acudido a la experiencia venezolana para establecer sistemas o sucedáneos del sistema en sus respectivas localidades, en sus territorios. Y es porque el maestro Abreu tuvo la visión en su momento de creer posible que un niño de una zona popular pueda llegar a su casa con un instrumento a practicarlo y formar parte de un proyecto mucho más grande. Eso se hizo realidad. La revolución bolivariana con el comandante Chávez concibió ese proyecto como una política social, además de cultural, y le ha dado un impulso que habría que ser muy ciego o mezquino para desconocer. Venezuela hoy es reconocida en el mundo por la presencia de este emblema cultural que nos da también identidad. Ellos ejecutan piezas del repertorio universal, de la cultura universal, y también piezas del repertorio musical venezolano, que es muy amplio, vasto y diverso. Y bueno, hoy estamos aquí maravillados como lo estás tú, como lo estamos todos, al ver de carne y hueso estos 12.000 niños, niñas y jóvenes. Porque no es un, digamos, una entelequia, un pote de humo. Aquí están niños y niñas que mañana van a ejecutar como virtuosos, que son esas piezas con una extensión, una longitud lo suficiente para desplazar en tiempo y en número el récord preexistente. Así que Venezuela confirma con esto su carácter de potencia cultural. Con muchos problemas, dificultades que tenemos todas y todos, lo sabemos, el bloqueo, la pandemia, pero ninguno, ni el bloqueo ni la pandemia, ha logrado hacer realidad ese relato del país desahuciado, del país inerte. En todo lo contrario, hay un país con una dinámica cultural rica, diversa, que está, como decía al comienzo, en alta, y que en alta vamos a comenzar también el año 2022. El año entrante tiene que ser mucho mejor que este, y este es un alimento espiritual para todos los venezolanos. Esto nos llena de energía para emprender con éxito los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Nos llama mucho la atención, ministro, el tema de las piezas. Yo a usted lo comentaba, no solamente van a tocar piezas quizás que están fuera de nuestras fronteras y que son conocidas dentro de lo que es el mundo sinfónico. También la música venezolana es una de las cosas, de hecho nosotros lo veíamos hace pocos minutos cuando estábamos en los ensayos, lo que es, por ejemplo, un alma llanera, que suene el alma llanera ante el mundo, con 12.000 niños y niñas que han sido formados en tiempos de revolución. ¿Cuán importante es para Venezuela y qué lectura se le da? Bueno, para Venezuela es muy importante. Eso no se mide, digamos, en kilos, no son cosas materiales, pero sí se mide en autoestima nacional. Cada vez que suena un acorde de nuestro repertorio musical venezolano en cualquier parte del mundo, nosotros nos crecemos y es muy importante que esta asamblea inmensa se haya dado con su musicalidad, con su diversidad, para demostrar que Venezuela está viva, que Venezuela tiene una potencia extraordinaria, que este país no tiene imposibles, que cualquier cosa que nos tracemos como meta la podemos conseguir con base en la unidad nacional, con base en el diálogo nacional, en el reconocimiento mutuo de los venezolanos y venezolanas y poniendo como centro los intereses nacionales, en este caso el interés superior del niño, que establece nuestro ordenamiento jurídico. Se está evidenciando al impulsar unas políticas culturales y sociales que tengan como centro la formación de los niños en un arte extraordinario. Algunos aseguran que es el más sublime de todos, como es la música, es el lenguaje universal. A través de la música además nos podemos entender y nos podemos comprender con otros pueblos que tienen otra historia, otra cultura, otras lenguas. A través de la música además reflejamos un rasgo característico de los venezolanos y venezolanas, que es la musicalidad. Esa musicalidad hermosa, que no solamente está en la música sinfónica, sino en su música tradicional venezolana, en los distintos ritmos. Ahora, en el mes de diciembre, olvidé comentarte, la UNESCO debe aprobar la inclusión en las listas del patrimonio cultural inmaterial de lo que formalmente se llama el ciclo festivo alrededor del culto a San Juan Bautista, pero que nosotros conocemos coloquialmente como los tambores de San Juan. De modo que este mes de diciembre van a sonar los tambores de San Juan en toda Venezuela para celebrar que no solamente serán, como ya lo son, patrimonio cultural de Venezuela, sino van a ser patrimonio cultural de la humanidad. Así que bueno, tenemos muchas noticias positivas en el campo de la cultura que nos van a ayudar a desanudar los nudos, a cortar con una espada los amarres que nos hayan podido establecer en el camino de nuestra felicidad y que el año 2022, si así está terminando el 2021, pues es muy auspicioso. Estamos cerrando con broche de oro, ministro, pero sin duda esta hazaña lleva una logística. Quisiera que pudiéramos nosotros destacar cómo se están garantizando, entre otras cosas, evidentemente lo que es las medidas, entendemos que hay un protocolo destinado para cuidar a nuestros niños y niñas que forman parte del sistema y cómo ha sido evidentemente los preparativos y cómo esperamos entonces que sea este concierto a poquísimas horas, esperemos que sea el día de mañana a eso de las 5 de la tarde. Fíjate que cuando sumamos lo mejor que todos tenemos, traemos estos resultados. Aquí hay un vivo ejemplo de unión cívico-militar, porque aquí hay un componente de la vida civil que se pone en práctica en sus capacidades logísticas y también del mundo militar, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Traer a estos muchachos de los distintos rincones de la patria es un alarde logístico tremendo. Este, digamos, hecha por el piso aquel relato que yo mencionaba que mostraba un país inerte, incapaz de moverse, de poner en práctica grandes metas. Al contrario, aquí cada quien ha puesto un poco y hay que hacer un reconocimiento a todos los que han estado involucrados en la organización, porque esto tiene exigencias milimétricas, tanto desde el punto de vista biosanitario, el tema de la alimentación, del transporte, del alojamiento. Todo esto es una gran operación logística que revela capacidad por parte del Estado venezolano, por parte del pueblo venezolano, de las instituciones, del movimiento cultural venezolano, para decir presente cuando se le exige, cuando la circunstancia se lo exige. Ministro, ya su mensaje para cerrar al pueblo venezolano, a que no se pierda, estaremos en transmisión completamente en vivo el día de mañana, para que vivan además esta sensación tan interesante, de verdad, que quienes nos están viendo no se pueden imaginar lo que es ver y tener a esta cantidad de muchachos jóvenes con sueños que hoy se están materializando. Bueno, como decía, la orquesta más grande del mundo se llama Venezuela, y esta orquesta que se está armando, que se ha armado, que va a ser auditada, que va a ser certificada, como la orquesta más grande del mundo, es una muestra de la capacidad venezolana de crear, de apelar a los poderes creadores del pueblo, como decía Aquiles Mazoa, para crecerse en las dificultades. Así que yo invito a todas y a todos a que no nos perdamos esta oportunidad que tenemos de presenciar un hecho histórico. Un hecho histórico que es posible porque hubo un ayer, porque esto no salió de un día para otro. Esto resume años de trabajo. ¿Ya tenemos el récord Guinness? Bueno, yo creo que lo tenemos ya. Lógicamente ya eso se rompió, pero no había sido auditado como en esta ocasión. Hay unas empresas, una empresa, aquí lo está mencionando la persona que hace uso de la palabra, hay unas empresas auditoras que están dedicadas específicamente a certificar que al momento en que se va a verificar este concierto, estén todos los músicos ejecutando su instrumento, porque no es que están tocando unos y los otros no. Todos simultáneamente van a ejecutar una pieza de Tchaikovsky que tiene una complejidad muy específica, que forma parte del repertorio en el que se forman nuestros muchachos, además el repertorio, digamos, universal y venezolano. Y todos los conocedores de la música sinfónica en el mundo van a poder tener como una realidad certificada que aquí en Venezuela se ha de registrar ese récord. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Nosotros estamos completamente en vivo a través de las pantallas Venezolano y 360. Nos acompaña también el director ejecutivo del sistema, Eduardo Méndez, a quien le invitamos a que por favor se incorpore junto a nosotros y que nos comente su experiencia. Ya comentábamos con el ministro Ernesto Villegas en lo que significa el orgullo de estar en este momento acá. Ya lo repetía yo, estamos a pocas horas de que esta gran hazaña se cumpla, sin embargo ya esto es un sueño para todos los que estamos aquí presentes. Así es, bueno, como tú dijiste, ya llegó la gente, ya hicimos el ensayo más grande del mundo, ocurrió hoy. Así que, bueno, estamos muy contentos y en la expectativa, con la emoción, con la motivación del día de mañana, que sin duda va a ser histórico, va a ser un día absolutamente único para el país y para el sistema, por supuesto. Así que, bueno, muy emocionados con esto que va a ocurrir mañana. ¿Cómo fue la preparación? Entiendo que son seis directores que van a estar en tarima guiando a estos 12 corazones, niños jóvenes que se han formado a lo largo de estos años y que han recibido, por supuesto, el apoyo de todo un país. Pero, ¿cómo ha sido la preparación para llegar entonces para este 12 de noviembre? Bueno, dos meses tienen ensayando los niños, los jóvenes en sus núcleos, en sus casas, en sus estados, en sus municipios, acompañado de todos sus maestros, de sus profesores, de todos los coordinadores, de ese gran equipo que forma parte de esta organización, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Unidas Infantiles de Venezuela. Y en todo este proceso ellos han venido desarrollando, por supuesto, una experticia con las obras que se van a ejecutar. La obra Marcheslava es de por sí una obra del repertorio tradicional del Sistema, una obra muy formativa dentro del Sistema, lo cual todos la conocen, pero ha sido objeto de repaso para este proceso, el cual solo contó con un ensayo general donde todos se pudieron encontrar el día de hoy y, por supuesto, muy exitoso, por supuesto, con todas las situaciones que una concentración tan grande logísticamente pueden tener, pero con un resultado fenomenal, con una alegría, con un entusiasmo, con una motivación, con una expectativa y una esperanza muy importante para lo que va a ocurrir mañana. Muchísimas gracias, director. Se nos ha acompañado entonces Eduardo Méndez, quien es director ejecutivo del Sistema y se encuentra acá presente. Y vamos a seguir conversando con muchísimos más de los protagonistas y es, por supuesto, Andrés Ascanio quien forma parte de esa guiatura, por así decirlo, de estos niños y niñas. Quisiera arrancar por una parte bien sensible y tú, además, como joven muchacho que te has formado con estos grandes corazones que hoy por hoy están acá presentándose, ¿cómo pudieras tú, de alguna manera, representar o manifestar si acá estuviera el maestro José Antonio Abreu? ¿Qué estarías sintiendo en este momento? El maestro está aquí, él sin duda está aquí. El maestro está sembrado en cada uno del millón de niños y jóvenes que pertenecemos ahorita al sistema y esto es simplemente una muestra de su trabajo, de su sueño y no solo de él, sino de una cantidad gigantesca de profesores, profesoras, directores y directoras de los núcleos, utileros, personales y administrativos, de una cantidad gigantesca de personal que está siempre detrás de todo esto y que también son héroes y parte de esto. Para Andrés Ascanio, ¿cuál es la pieza más importante o la que más le toca el corazón que se estará tocando el día de mañana y por qué? No, bueno, sin duda la marcha eslava tiene una connotación muy, muy grande porque es la obra con la que estaremos haciendo también el intento del récord Guinness. Pero el maestro Abreu siempre nos habló en los ensayos, cuando ensayábamos el himno nacional que debíamos, que teníamos que tocarlo al más alto nivel porque era el himno de nuestro país. El maestro Abreu fue una persona que si algo nos enseñó fue que nos enseñó a amar a Venezuela a través de su niñez y su juventud, creyendo en ellos y creyendo que siempre pueden ser mejor, de que se les pueda una oportunidad y que pueden ser seres humanos, ciudadanos integrales. Así que digamos que la marcha eslava, por supuesto, tiene la connotación increíble de que comenzábamos a romper el récord Guinness, pero el himno nacional es sin duda escuchado por esta cantidad de gente que está aquí es sin duda lo más impactante. Andrés, tú que has tenido la oportunidad de compartir con estos muchachos, ¿qué puedes recoger? ¿Qué te dicen? Estamos a algunas horas, quizás los nervios también están apoderándose, pero son nervios evidentemente de ser parte de esta importante hazaña. ¿Qué te dicen los muchachos? Los muchachos están muy entusiasmados, por supuesto, ya cansados también de esta larga jornada que ha sido bastante larga, fuerte, pero gracias a Dios están todos muy bien, muy entusiasmados y con una pasión y una energía increíble. Bueno, aquí tenemos a parte de los protagonistas. Te pido que por favor sigas acompañándonos, Andrés, para que también se unan junto a nosotros a estos muchachos, la muchachada presente acá. Recordemos que son 12.000 músicos entre niños, niñas, jóvenes que estarán participando en este mega concierto espectacular sinfónico que el día de mañana a partir de las 5 de la tarde ahora Venezuela estará disfrutando el mundo entero para conseguir el récord Guinness con la orquesta sinfónica con la mayor cantidad de músicos posibles y se encuentra junto a nosotros, Carlos Alvarado, para que por favor nos cuentes de tu experiencia. ¿Cómo te sientes, Carlos? Tú eres parte de este sueño tan importante para nuestro país. ¿Qué se siente? Pues me siento muy emocionado al respecto de ser parte de algo tan grande. Es increíble, una experiencia maravillosa. Tantos años estudiando... ¿Cuántos años tienes en el sistema? Siete años. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el sistema? Pues grandiosa, siempre hacemos buenos... Bueno, no, diría que siempre hacemos conciertos a menudo, siempre practicamos, es bastante interesante estar aquí. ¿Cuál es la pieza que más te llama la atención o la que más quieres tocar el día de mañana? Pues yo quiero esforzarme mucho para la marcha eslava y poder romper el récord. Gracias a Carlos Alvarado. Vamos a seguir entonces nosotros compartiendo con otras tantas protagonistas, también la figura de nuestras muchachas que están presentes acá. Se encuentra junto a nosotros Liz Yajurejí, para que nos comentes además cómo te sientes. Ya lo decía Carlos, la emoción. Yo quisiera también que puedas compartir junto a nosotros y junto a todo el equipo de 360 en este momento lo que se siente estar aquí al frente, ¿no? Eres parte de esos 12.000 músicos que el día de mañana harán historia y harán al más orgullo para Venezuela. Es algo maravilloso porque es romper un récord, también representar a nuestro país Venezuela en ese libro de los récord Guinness y me siento muy feliz de participar en esto. Yervi, nojosa, también es parte de los muchachos que están presentes. De verdad que es maravilloso poder compartir con todos ellos en este momento. Estamos a pocas horas para que nos comentes. Yervi, ¿cómo estás? ¿Tu familia te está acompañando? ¿De dónde eres? ¿Qué nos puedes comentar en este momento? Bueno, yo vengo de allá de los Bellas del Tú y de allá de Santa Teresa. Bueno, ya, mira, mis familias no me pueden acompañar, pero sé que desde allá, desde la casa me vienen acompañando con todo el amor y el carisma que me tienen, pues. Gracias, muchachos. Yo quisiera ya cerrar, Andrés, maestro, muchachos, con algo que nos puedan tocar en este momento a través de las cámaras de venezolanas de televisión, para que sea quizás un abreboca de eso que el pueblo venezolano y el mundo, porque lo más importante es que Venezuela el día de mañana estará ante los ojos de todo el mundo para demostrarle primero lo orgulloso que estamos de ser venezolanos y segundo, de seguir llegando a nuestra cultura y nuestra música fuera de nuestras fronteras. Maestro, por favor. Gracias, muchachos. Gracias, maestro. Nos ha acompañado a nosotros Andrés Ascanio, quien es además uno de los directores que estará presente en este importante concierto. La emoción realmente es grandísima para quienes en este momento nos encontramos aquí. Como ya hemos dicho, estamos en el patio de las Academias de Fuerte Tuna. Acá el día de mañana, Venezuela estará dando el concierto histórico del mundo, con 12.000 músicos, niños, niñas, jóvenes y adolescentes que forman parte del sistema de coros infantiles y juveniles en nuestro país. Un sueño del maestro José Antonio Abreu y que hoy Venezuela materializa para llevarles a toda Venezuela y afuera de nuestras fronteras lo que es la cultura venezolana. Con esta información nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios contigo, Boris, allá en 360. ¡Gracias!